Nuestro Estado está comprometido con las tareas y acciones relacionadas a la implantación de las normas emanadas de los convenios internacionales adoptados en el marco de la Organización Marítima Internacional a los fines de promover un transporte marítimo seguro, ecológico, eficiente y sostenible. En ese sentido, en diciembre del 2017, la Administración Marítima Boliviana fue objeto de la auditoría obligatoria de la OMI, cuyos resultados fueron satisfactorios. Varios factores contribuyeron para alcanzar este logro. La certificación de calidad ISO 9001 del Registro Internacional Boliviano de Buques, la preparación realizada mediante una preauditoría con la asesoría de la Prefectura Naval Argentina, la ayuda de la Dirección de Puertos y Costas del Brasil con la formación de inspectores de buques y el apoyo de la OMI con la asistencia técnica y la asignación de becas para la Universidad Marítima Mundial y el Instituto de Derecho Marítimo Internacional. Cabe mencionar también que en los últimos años, Bolivia fue incluida en la lista de las partes que dan plena y total efectividad a las disposiciones pertinentes del convenio de formación de la OMI. Actualmente estamos trabajando para cumplir con el plan de acciones correctivas consensuadas con la OMI. Se está gestionando la adhesión de nuestro país a varios protocolos de enmiendas a los instrumentos obligatorios de la OMI y a una ley de intereses marítimos fluviales y lacustres que nos permitirá estructurar nuestra institución buscando alcanzar la excelencia. En línea con lo anterior, en diciembre del 2018, la Autoridad Marítima Boliviana asumió por primera vez desde la creación de la ROCRAM la responsabilidad de servir a la región desde la Secretaría General de la ROCRAM por el periodo 2019-2020. Esperamos haber estado a la altura de este compromiso para que la organización alcance sus objetivos. A la Autoridad Marítima de la República del Ecuador, que reciben la Secretaría General de la ROCRAM, le deseo éxitos en su gestión, aires frescos y buenos vientos y el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia en apoyo pleno a su gestión. Finalmente deseo que todos ustedes y sus familias tengan unas felices fiestas navideñas y un venturoso año 2021. Gracias. 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 Gracias.